Cuñecos de Nayib Bukele, de una gran ruta que es títere De un fuego a los huevos De un fuego hay que darle todo a la puta De un fuego hay que darle todo a la puta Que si, déjame recorrer Dejame que se arrepasa Que también hay que tener cuñecos De un fuego de muy bien solo a la puta De que esté, ganando el fuego En este país sin고estos, basura De mierda ¿Qué dice mucho? ¡Puro movimiento! Y seguimos cumpliendo las bendiciones Con el semuasaito sabroso Que traemos por ahí Algo de ¡Suscríbete al canal!